Hola a todos, estáis viendo un calamar cualquiera en Faster Than Light, episodio 4, y aquí seguimos, Cephalopodus 4, adelante. Ay, madre mía, qué mal pi... Anda. Mira, qué bien, tiene mucho nivel. Qué bien. Vale, pues nada, ya sabéis dónde andamos. En las inmensidades del espacio. ¿Qué haces? ¿A dónde vas, Lombardi? Lombari. Ay, bueno, en fin. Y tú para allá. Estamos un poco apañados, bastante mal, y si no recuerdo... Exactamente, en esta... En esta... Lo diré. Que no hay nada que hacer aquí, básicamente. Así que yo apostaría por... Es que no hay tiendas, ¿por qué no hay tiendas? Where are de tiendas. Yo apostaría por irnos rápido, pero en realidad nos va a dar igual. Necesito una tienda, eso es lo más importante ahora mismo. Me encuentras una estación espacial... Con mucho daño. Recibes un mensaje, hemos sido atacados fuertemente... Sí que nos han hecho una paliza por la guerra, necesitamos más partes de drones... Para acelerar nuestras reparaciones... Eh... Vale. Total, yo no las quiero, pues te las vendo. ¡Ay, tienda! ¡Tienda, tienda! ¡Bien! ¡Bien! Estamos salvados. Bien. ¡Qué bien! ¡Uff! Ya podemos respirar. ¡Menos mal! Control de drones... Mira. ¡Ay, camuflaje! ¡Qué pena! Que nos hubiera venido súper bien, pero he reparado. Hacía falta. Tengo un drone de... Bueno, esto tampoco lo quiero. Podríamos vender unas cuantas cosas, ¿no? Esto y aquello no me da tampoco. Una pena. Teletransporte de tripulación no me interesa en absoluto. Si tuviera mantis, una nave llena de mantis, vale. Porque son buenas en combate. Pero si no... Control de drones... Y tengo mi control... Mi drone de defensa. ¡Mmm! 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 ¡Venga! ¡Vale! Y... ¡Ehm! ¡Anda, mira! Repara automáticamente... Eeeh... Uy, 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 uy... Las sistemas de la nave. ¡Uy, cómo mala! Dispara misiles y asteroides... ¿Puedo tener los dos? ¡Mira la esquema! ¡Anda, mira! ¡Y se extiende! ¡Uy, qué bien! O sea que podemos hacer así... Y... Abrir, por ejemplo... Al sistema... ¡Qué bien! Puedo elegir. Muy bien. Muy bien. ¡Me gusta! ¡Me gusta! La verdad es que estos no los uso... Y los podemos eliminar... Y de hecho creo que lo voy a hacer... Vamos a vendérselo... Este de aquí... Vale... Y así podemos aumentar más nuestros dispositivos... Que nos hace falta... Ahora mismo me vendría bien... Si tuviera otros dos... Eeeh... Por ejemplo... A ver... No me da, ¿no? Son muy caros... Ah, bueno... Esto también es verdad... No tengo... Energía todavía... Tu, 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 tu... Recargar más rápido el oxígeno... No me interesa... Esto haría falta... ¡Hala! Toma... Ya tenemos eso disponible... Para hacer así... Eeeh... Exactamente... Evasión del 34%... Muy bien... Vale... Pues nos ha salido bien... Menos mal... A ver... Uno... Dos... Y tres... No... Uno, dos, tres y cuatro... Yo creo que me da tiempo... Así que vamos a tope... Dice que es una llamada de socorro a una nave cercana a Engie... Necesitamos ayuda... Asistencia requerida... Daño presente... Destrucción inminente... Eeeh... Vamos a ayudar... Recibes otro mensaje de la nave... Esta vez es una... Transmisión de una mantis... Estúpidosmente... Gatos... Sacos de carne... Eeeh... Vale... Me la habéis liado, ¿no? Básicamente... Está bien... Está... Está bien esto... Está siendo sabotagado... Qué bien... Y son mantis... Así que mucho ojito con las mantis... Vale... Así que tú te vas a mover aquí... Vale... Y... Es que... Y cabrones... Pero... ¿Por qué sois así? ¿Qué... ¿Por qué soy así? Vais a morir... También dentro de mi nave... Lo sabéis... Vamos a ver... Vamos a hacerle otra vía... A este... Para que entres reparar... Vamos... A ver... Tú vete disparando por allí... ¡Ay! Su padre... ¡Huye! ¡Huye, camarada! ¡Huye! Ahí estamos... Vale... Y vamos a dispararte... ¡Qué mal, tío! Mal vamos, ¿eh? ¡Ha fallado! ¡El disparo! ¡Argh! Pues tenemos que aguantar todo lo posible... Aún hay oxígeno en la nave... Pero en cualquier momento... Empezará a decrecer... Bueno, les he quitado armas... Eso está bien... Pues voy a concentrar mis disparos... Todavía por ahí... La, la, la... Voy a morir... La, la, la... Voy a morir... Vale... Esto ábrelo... La, la, la... Voy a morir... ¡Yay! ¡Ay, ay! No, tú no abras... Eh... Vete de aquí... Vete de aquí... Que te van a dar la paliza de tu vida... Ahí estamos... ¡Mira! Están ardiendo... Muy bien... Estoy concentrado en mi nave... ¿Se entiende, no? Creo yo que sí... Eh... Venga, por favor... ¡Vale! Ya están casi acabados... He abierto una brecha en mi nave... Pero es lo que hay... Venga, vamos... Vamos, Mantis... Morir las dos... Bien... Bien, 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 bien... Y ahora es cuando todo el mundo... Se va a tener que ir a reparar esto... Porque si no estoy vendido... ¡Ah! Estamos iguales... Bien... Vale... Venta a curación ya... Vale... Vamos muy bien... Sí, señor... Eh... Tú también, ¿no? Pues venga, corre... No, Rockman... Vente para allá... Corre... No va a llegar... No va a llegar Charlie... ¡No! Charlie ha muerto... No ha llegado a tiempo... Mmm... Maldita sea... ¿Por qué no vas tú también, colega? ¿Qué te pasa? Bueno, ellos están sufriendo más que yo... Me alegro... ¿Y tú también vas a morir? No me lo creo... Vamos, 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 vamos... ¡Sí! ¡Sí! Vale... Bueno, me alegro de que estéis ardiendo... Malditos desgraciaos... La madre que os parió, ¿eh? En serio... Es que os voy a... ¡Uff! ¡Os encarga Charlie, macho! ¡Maldita sea! Complicado esto, ¿eh? Ya sé que... Bueno, estoy pensando que teníamos de objetivos... Uno de ellos era recuperar la vida... Es muy complicado... Eso es muy difícil... Ya veré si... No sé... Los objetivos son muy difíciles... A ver, venga... El resto irá a recuperar la nave... Me apago el fuego, los desgraciados... Vale... Eh... Motores... Y control... Joder... Bueno... Estoy viendo que no tengo energía... Así que podríamos ponernos... Ah, mira que bien hubiera venido el dron... ¡Claro! Porque eres tontito... Joder... Bueno... No estoy acostumbrado... Venga... Venga... A ver... Vamos ya... Jolín... Vamos... 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 ¡Ay, tío! Pero... Por favor... Por favor... ¡Joder! Bien... 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 Vamos... Bien... Venga... Otra vez... Bien... Venga... ¡Vamos! Bien... ¿Se recuperan solo las mantis o me lo parece a mí? Sí... Correcto... Así que os voy a destruir la nave y ya está... Vale... Me hace falta volver a por la cabina... Venga, venga... Piñón, piñón, piñón... Vamos, vamos, vamos... Bien... Joder... Está yendo bien... El combate y todo... Hemos perdido a Charlie, tío... ¡Ay, pobre Charlie! Es que ha corrido muy poco el pobre... Y podemos ir a por el oxígeno, de paso... Para que os preocupéis por cosas así... Que os parezcan curiosas, ¿sabes? Esperando a que os ahoguéis... La, la, la... Esperando estoy... Que os ahoguéis... ¡Ay, pobre! No van a ahogarse... No van a ahogarse... Yo creo que no se van a ahogar... No habrá tantas ahoguerte... Yo diría que no... Así que... Tendré que cambiar de estrategia... Y cargarme la nave... Y ya está... Tiene toda la pinta... Vamos, ahogaros mantis... Vamos mantis... Bonitas... Vamos mantis... Pues nada, adiós... Lo siento... Yo lo he intentado... Pero iban a atacarme ya... La nave explota y me llevo un montón de cosas... Y un muerto... Bueno, en fin... Que Charlie... Fue un gran... Hombre de piedra... Siempre lo recordaremos con cariño... En especial... Su... Su madre... Bueno... Estas son las cosas que pasan... En las batallas espaciales... ¡Vámonos! Un... Comba... Un... Caza rebelde... Parece que está... Sí, bueno... Que las rebeldes están avanzando por el espacio Engie... Sí... Correcto... Cabina... Y al ataque... ¡Eh! ¡Ay pobre! Esta vez sí que te vas a ahogar... Cabrón... Esta vez sí... Vaya... Fallaste... Tú vete de aquí... Dale... Déjale que dispare... Que haga lo que quiera... Y ahora en cuanto se ahogue... ¡Ay pobre! ¡Hala! Arreglado... Vuelve a tu puesto... Si me haces el favor... ¡Hala! Si ves que te vas a ahogar... Dímelo... ¿Sabes? Vale... Vale... Esto sigue en marcha... Eh... Vamos a disparar las armas... Un poco... Bien... Cabina afuera... Eso está guay... Eh... Venga... Repara los motores ya... Por favor... Bien... Ahora vete a reparar... Escudos... ¡Hala tío! Mmm... Bueno... Las armas las he tirado abajo un poco... Titi Valladilla... Tú vente a reparar los drones... Házme el favor... ¡Hala! Al oxígeno... Eso sí que es importante... Así que... Eh... Corre... 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 Toma... ¡Venga ! Tienes que empezar ya! Vamos... ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Vamos, Vene. Bien. Pues nada, que siga. Está dando la del pulpo en cangrela. Vamos. No puede ser. Tuve el vato puesto. Pues tiene un millón de disparos, ¿eh? ¡Qué exagerado, macho! Bueno, el dron se puede ir ocupando. No, el dron no se puede ir ocupando porque nos lo han vuelto a romper. Venga. ¡Jo, eh, tío! Nos están poniendo a caldo. ¡Vamos! Si veo que va muy mal, me voy, ¿eh? Tengo el salto listo. ¡Jo, es que disparan muchos láser, eh! ¡Hala! Y yo todavía no le he hecho nada. A ver tú, vuelve a tu puesto. Es que... Necesito más armas, ¿eh? Porque hacen muchas esquivas. ¡Hala! Vale. Muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. A ver si tú vuelves a tu puesto, campeón. ¡Toma! Y de los láseres me voy a comer la mitad. O el doble. Bueno, esto lo tengo listo, por si acaso. Venga, vamos. ¡Toma! Eh, se están intentando escapar. Vale. O sea, que a la por la cabina. No te vas a escapar. Vas a morir ya. Verás. El dron se recupera. ¡Toma! Cabina. Vamos, 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 vamos. Vale, vale. ¡Ah, se escapó! ¡Qué tío me ha ocurrido! Tío. ¿Qué asco? No me ha dado tiempo, tío. Tío, no me ha dado tiempo. Venga, vámonos de aquí. ¡Qué mal, eh! ¿Oí? Una nave rebelde en el... Visiniri. Te ha visto saltar armados a los dientes. Inmediatamente te manda un mensaje de rendición. Eh... Que no, que somos amigos, hombre. Y me voy. Ya está. Que soy bueno, hombre. Que era, que no, hombre, que no. Llegas al salto. Cuando... Cuando pides ayuda. Un programador te da... Los esquemáticos de un dron. Qué bien, ¿no? A ver. El del láser. Jeje. Pa' dentro. Pa' dentro. No enemy ship. Correcto. Y ya estamos listos para irnos del sector, pero eso será en el próximo episodio. Un saludo y hasta luego. 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 Gracias.